¿Qué es la política de protección y seguridad social? El nuevo billete que viene a completar todo el cono monetario, pásaselo ahí a Ernesto Villegas, aquí está el billete de 100 bolívares original, 100 mil bolívares, correcto, es una batalla de movimiento, ellos hacen su movimiento de robarnos un billete y nosotros hacemos el movimiento de publicar otro, y de fortalecer el sistema electrónico, es una batalla, no vayan a creer porque a veces por ahí hay teóricos y gente que escribe muy bonito, pero no sabe cómo se bate el cobre en la calle, compadre, y cómo lo batimos nosotros todos los días con todos los frentes de guerra y de ataque económico que nos hacen. Aquí está calladito, como dicen, calladito, calladito, se llega lejito. Se llega lejos, ¿verdad? Sacamos nuestro billete y a partir de mañana, 2 de noviembre, comienza con gran vigilancia, Ministro Reverol, se distribuye.